La sábana está bien. ¡No le perdieron! ¡Volvimos a una! ¡Volvimos a una! ¡Volvimos a una! ¡Volvimos a una! Y una mirada te pido con un temor, casi con tu miedo. Si por ti ante ti te quedo estático de la emoción, piensas tú que mi corazón se ve en mi pecho conmigo. Y que por siempre, y que por siempre seré esclavo de tu pasión, te equivocas. Y te equivocas fresco y tragando de cabullo, yo cobrantaré tu orgullo como el minero arroz. Y si a la lucha me provocas, dispuesto estoy a luchar. Tú eres espuma y yo madre que mi corazón confía. Tú me haces llorar, tú me haces llorar como un viejo también te haré llorar. Y entonces, cuando en ti no prestas toda tu vida perdón pidiendo a mis pies. Y porque mi corazón se impide en sus excesos, sabes que amor no tiene en su momento de indignación. Y entonces, cuando en ti no prestas toda tu vida perdón pidiendo a mis pies. Yo nunca vi, ni en el de la y por y ni su color. Y entonces, cuando en ti no prestas toda tu vida perdón pidiendo a mis pies. Y entonces, cuando en ti no prestas toda tu vida perdón pidiendo a mis pies. Y entonces, cuando en ti no prestas toda tu vida perdón pidiendo a mis pies. La española que yo amé. Oh, no, qué amor, qué lugar. Por favor, quitaré. Dos. 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 D сенente.